Gracias a todos por invitarme. 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 Efectivamente, nosotros podemos ver, he puesto la palabra cáncer, podría haber puesto cualquier otra, podría haber puesto la palabra divorcio, la palabra vestido, cualquier otra palabra. Nosotros tenemos la capacidad, todos los seres humanos, de ver cualquier proceso. Desde el miedo, o tenemos la oportunidad de verlo, desde la luz, absolutamente todos los procesos en la vida, todos están polarizados. Es decir, todos tienen la oportunidad de ser vistos desde la sombra o desde la luz. Depende únicamente de nosotros. ¿Cuál es el problema? Desde mi punto de vista todavía desconocemos quiénes somos, dónde estamos y cuáles son las leyes que nos rigen. Y si nosotros no sabemos, no conocemos las leyes universales, es bastante complicado que seamos capaces de asumir nuestros procesos de vida. Es bastante complicado que si pasamos por una enfermedad, la que sea, seamos capaces de entender que es algo nuestro, que es nuestra responsabilidad y que no nos ha caído el cielo ni ha sido un regalito provocado por la injusticia divina. El universo se rige por siete leyes universales y esas siete leyes universales están dentro de cada uno de nosotros. Yo no voy a hablar de las siete leyes universales, lo voy a referirme a dos de ellas, porque creo que es importantísimo que las tengamos muy presentes. Porque si no tenemos integradas estas dos leyes, es prácticamente imposible que seamos capaces de asumir y de utilizar los procesos por los que vamos a pasar a lo largo de nuestra vida como herramientas para transformarnos. Ya sea la enfermedad, ya sea cualquier otro proceso por el que cada uno de vosotros pueda estar prestando ahora mismo. La vida del mentalismo lo que dice es que el universo es mental, que nosotros somos mente y que nosotros co-creamos nuestra vida a través de nuestros pensamientos. No solo de lo que pensamos a través de ese pensamiento cotidiano que todos tenemos, sino a través del pensamiento que brota de nuestro corazón, de la mente crístico-júdica y de la mente divina, la que sale de aquí y de aquí arriba, la que nos permite ver más allá de lo que se ve. Cada uno, no hay ni un solo pensamiento, ni uno solo, que no contenga información y que no provoque algo. Todo lo que nosotros pensamos va a generar una realidad, absolutamente todo. Y esto, además de invitarnos a asumir la responsabilidad de nuestros propios, de nuestros procesos, también nos están invitando a que seamos conscientes de que todo lo que existe en nuestra vida es la consecuencia de lo que existe en nuestra mente. Todo lo que sale de mi mente se va a reflejado en alguno de mis cuerpos, puede ser en el cuerpo físico, pero también puede ser en las relaciones que tengo, también puede ser en el tipo de trabajo que experimento. Siempre va a haber un reflejo, porque lo que yo soy es mente, es lo único que soy y yo creo mi vida a través de ese pensamiento. Cuando nosotros empezamos a integrar esta idea es cuando realmente podemos empezar a tomar las riendas de nuestra vida. Porque mirad, yo sí he aprendido muchísimas cosas, pero si puedo decir que hay algo que destaque sobre lo demás es el que la enfermedad me ha ayudado a confirmar que soy poderosa, que todo depende de mí, que todo depende de mí, que todo depende de mí, que todo depende de mí en cómo yo quiera vivir, que depende de mí en cómo yo quiera afrontar los procesos que la aviamos poner en elante. solo depende de mí. No depende ni del médico ni del terapeuta de turno, no, solo depende de mí. Porque desde un punto de vista energético, el otro no existe, solo existo yo. Solo existo yo. Y dependiendo de cómo utilice yo mi mente, así voy a vivir. Y no solo con la enfermedad, con absolutamente todo. Pero es que además la ley del mentalismo me invita a ponerla siempre en relación con la ley de la polaridad. Y la ley de la polaridad lo que dice es que los procesos por los que pasamos, todos ellos tienen dos polos. Todos. Yo puedo ver el drama de la enfermedad. Yo puedo enfocarme en la idea de muerte, en la idea de sufrimiento, en la idea de dolor, en la idea de justicia. Pero también puedo enfocarme en la idea de oportunidad, en la idea de aprendizaje, en la idea de transformación, en la idea de aceptación. Depende única y exclusivamente de dónde decida yo poner mi mente. Y de depender también del trabajo que yo haya hecho conmigo mismo, de superar mis miedos, de superar mis dependencias, de superar el miedo a la muerte, al que me refiere luego. Y de decidir asumir la responsabilidad de mi vida. De que no sea otro el que decida por mí. De ser yo la que mire dentro y descubra por qué ha ocurrido esto. ¿Por qué he enfermado? ¿Por qué me he separado? ¿Por qué me han despedido? ¿Por qué las cosas no van como me gustaría que fueran? Que es lo que hay dentro de mí que no está funcionando. Que es lo que hay dentro de mí que tiene que ser transformado. No tengo ninguna intención de hablar de, pues hay que hacer quimioterapia, no hay que hacer quimioterapia. Me es completamente un fredo. Es una elección personal de cada uno. Lo que sí creo es que no es lo mismo iniciar un proceso en el que tú eres parte activa, que iniciar un proceso en el que lo que necesitas es quitarte de encima lo que no funciona. Porque ahí no estamos asumiendo la responsabilidad. No estamos siendo quienes necesitamos ser. Y evidentemente el saber que todo, absolutamente todo, esconde un lado de luz de maripositas, todo, hasta lo más doloroso, hasta lo que nos pueda parecer más horrible, todo tiene un punto de luz. Y el saber también que nosotros somos capaces de llegar a ese punto de luz a través de nuestra mente, a través de nuestra intención mental de querer pensar de otra manera, eso ya es, bueno, desde mi punto de vista, un logro brutal. ¿Por qué? Para ellos también, parece. Porque esto es lo que va a provocar que nuestra vida cambie, que nuestra vibración empiece a modificarse y que, por tanto, nuestro cuerpo físico y lo que hay fuera de nosotros también cambie. Este poder lo tenemos todos, pero también tenemos resistencias, también tenemos miedo, también tenemos desconocimiento, también tenemos pánico a descubrir toda nuestra sombra, a asumir la responsabilidad de lo que queremos. Es mucho más fácil decir sí a quítenme todos los órganos que puedan y háganme todos los tratamientos que puedan, con tal de que yo no tenga que ponerme a mirar dentro, que empezar a cuestionar, a cuestionarlo de fuera y a cuestionarlo de dentro, a asumir la responsabilidad de cómo queremos vivir y también cómo podemos morir. Asumir la responsabilidad, creo que es lo único que hemos venido a hacer aquí. Asumir la responsabilidad de quiénes somos y de quiénes queremos ser. Y dejar que lo de fuera sea solo lo que nosotros queramos que sea. Porque lo de fuera no es ni puede dominarnos, somos nosotros desde nuestro impulso mental los que generamos el tipo de vida que queremos. Mirad, yo, bueno ahora me han dado por ahí, entonces me he metido en la astrología que me encanta, y uno de los principios básicos de la astrología es entender que en la vida todos son procesos y todos son procesos cíclicos. Nosotros estamos aquí, hemos encarnado con la finalidad de experimentar y de transformarnos, de aumentar nuestra vibración para ser capaces de que nuestra frecuencia cada vez sea lo más próxima al amor incondicional. Estamos aquí para eso. Y eso, esa experiencia de lograr vibrar en amor incondicional, la vamos logrando a través de los distintos procesos que vamos experimentando. Hay procesos que son más dolorosos, hay procesos que son más coagenteros, pero todos ellos tienen la posibilidad, nos dan la posibilidad de transformarnos, de transformar nuestra vibración. Hay partes de esos procesos que son procesos destino, que vamos a tener que vivir sí o sí. Hay procesos que cada uno de nosotros a lo largo de nuestra vida vamos a tener que experimentar, porque son necesarios para nuestro proceso evolutivo, no los vamos a poder evitar. Lo que sí vamos a poder hacer es decidir cómo queremos vivir esos procesos, porque esa capacidad, ese libre albedrío, lo tenemos siempre. A lo mejor yo no puedo evitar generar una enfermedad porque traigo una memoria que provoca que esa enfermedad tenga que brotar para yo aprender algo. Lo que sí puedo hacer es decidir y elegir conscientemente cómo quiero vivir esa enfermedad. Esa enfermedad o cualquier otro tipo de proceso. Porque todos los procesos por los que estáis pasando, especialmente los que son difíciles, contienen un poder de transformación y de elevación impresionante. Impresionante. ¿Por qué? Porque los seres humanos aprendemos proposiciones, porque necesitamos todavía pasar por procesos aparentemente complejos y difíciles para a través de ellos transformarnos. Transformarnos y elevarnos. A veces esa transformación se produce incluso justo antes de morir. Mira, yo parto de que yo creo en la inflamación, yo creo en la muerte y por tanto el hecho de morir un mes físicamente a mí no me genera nada. Entonces, no estoy queriendo decir que si utilizamos todas las herramientas a las que yo me voy a preferir, nos vamos a sanar y las enfermedades. No, lo que estoy diciendo es que el hecho de asumir nuestra responsabilidad y de elegir cómo queremos vivir, lo que nos va a otorgar es una libertad, es una capacidad de estar presentes, es una capacidad de estar conectados con nuestro poder personal que tiene un poder desde mi punto de vista incalculable. Estos procesos, todos ellos son cárnicos, es decir, todo lo que estamos pasando a nosotros y la enfermedad sobre todo es la consecuencia de algo. No es aleatorio, la enfermedad no cae del cielo, no cae del cielo, ni hay un señor con barba que dice, uy, a ti un cáncer y a ti, a ti no. Por Dios, el universo es una máquina absolutamente perfecta y la injusticia divina no existe. Lo que existe, la ley de karma, la ley de la causa y el efecto. Todo es la consecuencia de algo. Y cuando nuestro cuerpo físico somatiza o enferma, es consecuencia de algo. Evidentemente hay un montón de factores que influyen, claro, hay factores medioambientales, hay factores de todo tipo, hay situaciones que activan procesos, claro que sí. Pero lo que nos ocurre, todo lo que nos ocurre es consecuencia de algo. Y si nosotros no somos conscientes de eso, entonces lo que vamos a pretender siempre es que me lo quiten, que esto desaparezca tan grande es que yo quiero estar bien. Yo no quiero asumir este proceso, no quiero asumir esta enfermedad, no quiero asumir este divorcio, no quiero asumir porque me van las cosas mal con mi pareja, no quiero asumir. Y si yo no asumo, no puedo entender. Y si yo no puedo entender, no puedo rascar. Y si yo no rasco, no puedo transformarme. Y si no me transformo, mi vida se convierte en una mierda. Porque estoy intentando por todos los medios que las cosas siempre estén bien, que las cosas siempre estén bien. Y entonces no estoy pudiendo descubrir qué es lo que pasa dentro de mi. No estoy pudiendo descubrir el para qué de lo que me está sucediendo. Bueno, he dicho al principio, pero no voy a referir de mi caso específico, porque he aprendido muchas cosas. Pero yo aquí quería hacer sobre todo un resumen de lo que desde mi punto de vista es fundamental que tengamos integrado, de verdad que no sólo con respecto a la enfermedad, sino con respecto a nuestra vida. Creo que si somos capaces de asumir todos estos puntos, nuestra vida puede cambiar significativamente. Yo cuando entro a un hospital y constante la lucha contra el cáncer y la lucha contra, yo cada vez que oigo la lucha contra, se me mueren los pelos de punta, los pelos de punta. Ya sé que lo que se pretende es erradicar, lo sé. Pero lo que hay detrás, lo que hay detrás, la energía que hay detrás, tiene tanto miedo, tanto miedo, tanto de... Yo estoy diciendo, no lo quiero vivir, no lo puedo vivir porque tengo pánico a sufrir y porque no me quiero morir. No hay aceptación. Nosotros no somos capaces de asumir y de aceptar los procesos que experimentamos. Tenemos tanto ego que sólo queremos estar bien. Y cuando la cosa va mal, ya nos muestra, así que que nos lo quiten. Yo, durante este proceso, puse el ejemplo de cuando haces mucho ejercicio y te alimentas muy bien y de repente tu cuerpo empieza a cambiar, eres lo más. Lo has logrado tú. Cuando de repente tu cuerpo enferma, qué injusto. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Cuando las cosas van bien, el mérito es más no. Cuando las cosas van mal, no. Cuando tengo un problema con mi pareja, es el otro el que sabe lo peor de mí. Pero yo no tengo nada que ver en eso. Es el otro. Siempre es el otro. Y me da igual que sea. El otro de arriba, el de la casualidad, me da lo mismo. Nosotros no aceptamos los procesos. Nosotros sólo queremos vivir determinados procesos. Y si yo tengo una enfermedad y lucho contra ella, no puedo aprender lo que me está queriendo enseñar. Si yo acepto el proceso por el que estoy pasando, si yo renuncio conscientemente a luchar, es cuando puedo empezar a trabajar. Porque me he liberado de que me voy a morir. Porque no tengo necesidad de luchar contra la muerte. Y el problema es, y específicamente con esta enfermedad, que como, por desgracia, está totalmente identificada con el sufrimiento y con la muerte, cuando tenemos un diagnóstico de este tipo, automáticamente nuestro ego reacciona. Yo no me quiero morir. Y yo voy a hacer todo lo posible para no morir. Y si me tienen que quitar el pecho, lo que me quiten, me lo quiten todo, para yo poder vivir. Si soy capaz de trabajar con este miedo a la muerte, entonces me voy a liberar de este peso. Y al liberarme de este peso, voy a poder empezar a aprender, a vivir el proceso presente desde el aprendizaje. Voy a poder empezar a asumir el potencial tan vital que tiene el transformacional. ¿Por qué? Porque he aceptado lo que me está pasando. Y yo no estoy hablando de resignación. La resignación implica no más responsabilidad. Yo estoy hablando de aceptación consciente. que esto es lo que hay, que voy a hacer con ello. ¿Por qué y para qué está aquí? ¿Para qué me está sirviendo? Porque eso es lo que me va a otorbar también la posibilidad de hacerme parte activa de mi proceso. Yo no soy un elemento más. Yo soy la parte principal de mi proceso, del que sea. El de la enfermedad o de cualquier otro. Yo soy la parte principal. Y lo que hay dentro de mí, solo lo sé yo. Y si yo no me comprometo con entrar dentro, con hablar con mi enfermedad, con preguntarme por qué está ahí, para qué está ahí, si yo no soy capaz de sostener las emociones que me están generando ese proceso, entonces no voy a poder hacer ningún tipo de transformación en mi vida. Y si yo no me transformo, la vida me dice, bien, vos otro. Y otro, y otro. A ver si es que aprendes. Si tengo el mismo ejemplo, ¿no? Cuando tenemos una pareja y rompemos con ella, y la siguiente pareja es igual que la anterior. Y es como es posible, si es un campo. Porque si yo no he aprendido, si yo no he hecho el proceso que tengo que hacer, entonces, todo se repite. Si yo no aprendo, se repite. Si yo no aprendo por qué mis células han enfermado, mis células tienen que seguir en la misma duración que estaba. Es una apuesta de cajón. El aceptar, el asumir la responsabilidad, el no presentar el otro, el no cargar el mochuelo al médico. El médico es un señor que ha estudiado una carrera y que sabe lo que sabe. Sabe lo que sabe. El terapeuta es un señor que ha estudiado y sabe lo que sabe. Y toda la cantidad de terapias, lo mismo. Y todo eso son apoyos. Son apoyos, pero no son el proceso. El proceso es mío. El proceso es mío. Y yo tengo que tener la capacidad de sostener y gestionar todas las emociones que me está provocando mi proceso. Mirad, si durante la enfermedad o durante cualquier fase por la que estáis pasando, no os permitís sostener vuestras emociones. Todas. Miedo, ira, rabia, tristeza. Todas. Si no sois capaces de sostenarlas, de gestionarlas y de integrarlas y aceptarlas, va a ser muy difícil que podáis seguir con el aprendizaje del que es la enfermedad. Permitiros la vulnerabilidad. Permitiros el tener dolor, el llorar, el sentiros solos. Porque todo ese agua, todas esas emociones necesitan ser gestionadas y necesitan ser sacadas. ¿Para qué? Para que podamos descubrir todo lo que hay dentro de nosotros. Y para que en ese reconocimiento de lo que hay dentro de nosotros, podamos también ir eligiendo dónde queramos estar y dónde queramos estar. Yo no tengo ni idea de si me voy a morir mañana. Bueno, ni yo ni vosotros. Lo siento. Ni idea. 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 desde la hora, presentes, aquí, sintiéndolos enteros, enteros, porque nuestra mente está todo el rato buscando una solución al mañana, porque mirad, si yo lo que quiero es que me quiten el tumor cuanto antes, toda mi energía está proyectada en que mañana, esto no lo quiero tener, no está presente, no está donde hay que estar, y si mi energía no está presente, si yo no estoy en el único sitio que existe, que es el ahora, se me pasa la vida, se me pasa la vida queriendo un mañana, y queriendo que en ese mañana yo esté, sin realmente vivir lo que la vida, lo que el ser superior me está poniendo delante, y me lo está poniendo delante porque necesitas ser trabajado, no es porque le caigo mal, no, es porque hay algo dentro de mi, que no estaba funcionando, yo os invito a que, a que reflexionéis sobre cuanto tiempo de vuestro día, dedicáis a estar presentes, sin enfermedad, tomar un café con una amiga, estáis presentes, o estáis tensando en, a ver si se cae en donde tengo que ir, porque me ha llegado, porque me queda, nunca estamos presentes, no estamos viviendo el ahora, y como no estamos viviendo el ahora, no podemos extraer toda la potencialidad de lo único que tenemos, en el momento presente. ¿Querías recordar algo? Sí, bueno, quería preguntar, yo aparte de saber lo que es una oportunidad, en la que hay que salir desforzado, en la que hay que enfrentarse, en la que hay que asumir, que creo que va a cambiar tu vida, ¿no? No termino de verlo y diría el ejemplo de un niño, ¿no? Un niño pequeño, o sea, ¿qué tiene que hacer? O sea, tiene que asumir la responsabilidad, algo está haciendo malo en su vida. Y ahí tú vas a decir, es interesante, mal, a ver, desde el punto de vista energético y en virtud de las leyes universales, lo de estar mal o bien, eso lo dije luego, todos los procesos son los que tiene que ser un niño que nace enfermo, están agiados por un proceso kármico, ¿vale? Una deuda kármica, que evidentemente no es la conferencia ni la charla sobre esto. Y está haciendo un aprendizaje a nivel del alma, claro que sí. De hecho, probablemente está encarnando con eso que para nuestro ego es horrible, pero que desde un punto de vista del alma es imprescindible para que pueda hacer su proceso evolutivo. Absolutamente todo lo que experimentamos tiene el potencial de enseñarnos algo, de perder de nosotros el que lo veamos o no. ¿Y por qué? Porque todo es kármico, todo es la consecuencia de algo. Y el nacimiento de un niño o de un niño pequeño con una enfermedad también, y ese karma está mezclado con carmas grupales, con carmas familiares, que tienen que ver con aprendizajes también para los padres, en fin, una serie de cosas que es un poco complejo explicártelo así en dos frases, pero todo pasa por algo, todo es la consecuencia de algo en todos los niveles, en un niño o en un adulto. Lo que ocurre es que ya nuestro punto de partida es que la enfermedad es mala, y para el físico, es decir, para el ego, lo es, porque nos tiene provocar dolor, sufrimiento. Pero para el alma, no lo es. El alma está haciendo su proceso de transformación y su proceso de evolución a través de una encarnación. Y para el alma, el dolor del cuerpo físico, de hecho, el dolor del cuerpo físico, lo toca el ego, pero esto es mucho más complejo. No sé si más o menos te he podido, pero sí, absolutamente todo. También el niño con el alma que tiene, ¿vale? Bien, continuo. Yo hace, no sé si con dos años o algo así, vi una charla sobre la importancia de ser quienes somos. Yo creo que el aprendizaje más importante de nuestra vida es el de conseguir ser quienes realmente somos. Y a lo largo de los procesos que experimentamos, yo me he dado cuenta de que en la mayoría de ellos no nos reconocemos, no nos permitimos ser quienes somos, porque tenemos miedo a asumir las responsabilidades de quienes somos. Tenemos miedo a decir no. Tenemos miedo a poner límites. Tenemos miedo a que lo que yo creo, que lo que yo necesite, que lo que yo siento y que lo que yo sé que interiormente para mí es fundamental, no sea lo que fuera, se considera que tiene que ser. Y si algo me ha enseñado aquí en la antigüedad, es que mi mayor obligación es la de respetar quién soy. Es la de asumirme, es la de permitirme ser y vivir en función de lo que yo siento, de lo que yo necesito, de aquello en lo que yo creo. Porque eso no solo me empodera, sino que además me otorga la posibilidad de vivir marido consciente. Yo creo que somos muy inconscientes, somos muy inconscientes y necesitamos hacer un ejercicio de revisión interna y de asumir, 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 asumir quiénes somos y estar conectados siempre con aquello que somos. Y los procesos difíciles, los procesos con un potencial de transformación bien elevado como la enfermedad, desde el punto de vista, nos invita constantemente a que observemos dónde estamos, si estamos siendo quienes quieren que seamos o si realmente estamos siendo quienes somos. y cuando nosotros hacemos el ejercicio, parece arriesgado, pero no es arriesgado, el ejercicio responsable de asumirnos, lo de fuera se coloca. ¿Por qué? Porque asumimos nuestra propia autoridad. Yo cuando la primera vez te dije que yo me iba a terminar un tratamiento posterior después de la operación y le daba por finalizar el proceso y que no me iba a tomar ningún clínico más, bueno, pues un poco más que dije que yo me quedaría psiquiátrico, ¿no? Porque estás completamente trastornada, loca. Yo no tengo que ser fiel a lo de fuera. Yo tengo que ser fiel a mí misma. Yo tengo que ser fiel a lo que yo considero que para mí es importante. Y yo tengo que ser fiel a lo que a mí me hace sentir en paz. Y evidentemente para eso he tenido que hacer un proceso de reconocimiento y de trabajo interior, de saber quién soy. Y estoy segura de que si pensáis en el proceso con lo que estáis pasando ahora mismo, de él, podréis reflexionar sobre si en él estáis siendo vosotros mismos o estáis condicionados por el miedo. Estáis condicionados por lo de fuera, por el miedo equivocarme, por el miedo a que no sea lo que esperaba. Es decir, ¿no? Nunca en la vida puedes saber, pero tomar una decisión así. Depende del tipo de vida que tú quieras vivir y depende del conocimiento que tú tengas, de tus sentimientos y sobre todo, el miedo. El miedo solo es un pensamiento. El miedo es un pensamiento que sale lejos. El problema es que nos creemos el miedo. Y como nos lo creemos, el miedo se materializa. El miedo es un pensamiento de algo que no ha llegado. El miedo es un pensamiento de algo que no ha llegado. El miedo solo ahorita, en el pasado y en el futuro. Es el constante easy, easy, easy. Y si me equivoco, y si me muero, easy, easy, easy. Y el miedo sale de aquí. El tercer chakra. Aquí no hay miedo. Cuando yo miro dentro, cuando yo estoy en contacto con la luna y siento lo que yo necesito, hay un miedo. Pero evidentemente es un proceso. Y gestionar el miedo ya es un proceso. Y muchas veces es la propia enfermedad la que nos ayuda a darnos cuenta de que prácticamente toda nuestra energía ha estado volcada en el miedo. En el miedo a ser yo misma, en el miedo a evolucionar, en el miedo a separarme, en el miedo a poner límites. Miedo, 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 miedo. Y a veces tenemos que llegar a procesos de ese tipo. Y además nuestro ser superior, nuestra alma, no tiene ninguna intención de que nosotros ser mejor. Cuando llegamos ahí, cuando llegamos ahí, es porque ya es el último punto. De hecho, el cuerpo físico es el último cuerpo. Es el ya externo. Pero previamente hay una cristalización en los cuerpos previos. En el cuerpo energético, en el cuerpo emocional, mental, espiritual. Sus cuerpos cristalizan y somatizan en el cuerpo físico. Pero el utilizar y aprovechar la enfermedad para aprender también sobre el miedo es brutal. Brincar. Porque de hecho, en metafísica, la enfermedad cualquiera es una forma de miedo. Cualquiera. El cáncer, directamente. Pero cualquier tipo de enfermedad está vinculada con una forma de miedo. Que se ha podido cristalizar como rancor, como ira, como rabia, como tristeza. Pero todas ellas terminan en miedo. Por eso no les quiero emocionar. Me refiero a esta significancia. Al miedo y a un mundo muy concreto en miedo a muerte. Lo único que se ha demostrado pasar y lo único que no queremos enfrentar. Los budistas dicen que si queremos tener una buena vida, tenemos que previamente haber sido capaces de gestionarnos. Que si queremos tener una buena muerte, tenemos que tener una buena vida. La muerte es lo único que sabemos que va a pasar y estamos todo el tiempo luchando contra ella. Quédate, sin parar. A lo mejor, solo digo a lo mejor, si en vez de luchar empezamos a aceptar que esto va a pasar, empezamos a gestionar el bien que nos provoca el morir. Y empezamos a gestionar y a reflexionar sobre qué es lo que realmente nos asusta de este momento. Entonces es muy posible, o por lo menos esa es mi experiencia, es muy posible que empecemos a vivir la vida de forma plena. Porque mirad, si yo tengo asumido y tengo aceptado que me voy a morir y sobre todo que no sé cuándo va a ser, porque no depende de que tenga 40 años, de que tenga 19 o tenga 60 y depende de que haya tenido un cáncer. Si yo tengo asumido y además estoy preparado para este momento y acepto este momento, y bueno, yo sí soy capaz incluso de que hasta me alegre este momento, entonces mi vida cobra un sentido completamente visto. ¿Por qué? Porque entro en la frecuencia del agradecimiento. Porque entonces cada cosa que me ocurra en mi vida la puedo vivir desde el agradecimiento. Porque es un agradecimiento, porque es un agradecimiento, porque es un agradecimiento, todo, todo, la conversación con nuestra amiga, la enfermedad, todo, porque todo tiene un potencial. Pero para eso, previamente me he tenido que quitar el miedo a la muerte. Porque es un miedo que está unido, es el ego, y todos tenemos el ego. Y todos necesitamos para defender eso. Es verdaderamente liberador. Porque entonces, cuando te desprendes del miedo, es cuando puedes entrar a vivir. Lo que tengas que vivir, 6 meses, 25 años, lo que tengas que vivir, pero lo vives. Y lo vives, desde la plenitud, desde el aprendizaje, desde el agradecimiento, o también desde el llanto, desde la tristeza. Pero lo vives, estás presente. Y la muerte llegará a continuar privada. Por eso yo os invito a que reflexionéis también sobre hasta dónde tenéis entornado el hecho de que vais a morir. Vamos. Gracias. Y si no hay otra cosa más liberador que hay. Yo después del diagnóstico, ya hace un not justice, que luego volver azar, lo que hice fue entregar esto. Lo entregué. Y cuando me liberé del miedo a la muerte, dije, que pasa cuando tengo que pasar, y si esto se ha acabado, mejoraba un montón, porque me llevó. me parece que hace un montón de cosas, pero que me gusta hacer, en ese momento fue cuando realmente pude empezar a disfrutar del proceso, no estoy diciendo disfrutar teniendo en cuenta que te hacen muchas perrerías, muchas, muchas, pero esas perrerías no se viven de la misma manera, cuando tú estás en una frecuencia de a ver qué es lo que pasa, qué es lo que está pasando aquí, qué tengo que aprender, qué siento, qué me está diciendo la enfermedad, el descubrir dónde está mi energía antes y dónde está ahora, el descubrir a las personas, el descubrir cada momento, cada regalito, cada regalito, el aire que respiramos, el aire que respiramos, estamos constantemente en la queja, todo el tiempo, en la queja, en el futuro, en el pasado, en lo que tenía que haber sido, en el lamento, en el porqué yo, y porqué yo, y porqué a mí, y porqué a mí, y porqué a mí, y así se nos pasa el proceso, ponemos un tapón y el siguiente, y porqué a mí, y porqué a mí, ya asumamos, es mi proceso, qué está pasando, y qué puedo hacer yo, qué puedo hacer yo, qué, qué, de qué manera he participado en esto, y de qué manera colaboro en el desarrollo de esto, porque cuanto más miedo meto al proceso, más dramático lo estoy haciendo, cualquier proceso, el de la enfermedad y cualquiera, cuanto más amor meto, más transformador estoy haciendo el proceso, más liberador y más posibilidades voy a tener esa mano. muchas más posibilidades, bien, bueno, por último, no sé si sabéis que las personas más longevas son las personas que practican el optimismo, ser optimista, no quiere decir, no, ser optimista, quiere decir que acepto el proceso, veo el proceso, pero mi tendencia es a meter siempre energía positiva, de alta vibración, porque como os decía al principio, yo puedo ver, y yo puedo llevar mi mente donde yo quiera, depende única y exclusivamente de mí, solo el tiempo de mi mente, vale, bien, eh, bueno, yo por mi trabajo, por mi trabajo, por aquí de lo que creo, y también por lo que he experimentado, la enfermedad es la somatización, es el final de mi proceso, es la cristalización de algo que se ha ido germinando previamente en los cuerpos energéticos, y que cuando no hemos sido capaces de entender y de procesar, ya somatiza en el cuerpo físico. Hay una persona en esta sala que cuando dije que tenía cáncer, me escribí un e-mail y me puso, enhorabuena, y dije, ahí está, busco, me puso enhorabuena, porque efectivamente, la enfermedad, desde un buque de vista energético, la consideramos como la somatización y la cristalización de un proceso previo, no algo como aleatorio, no es porque sí, es la consecuencia de, y por el hecho de creer que es la consecuencia de, ya me lleva a la posibilidad también de rascar en, ¿de dónde viene esto?, ¿de dónde viene?, ¿no?, y de qué forma he participado yo en la generación de esto. Esa enfermedad no tiene como finalidad quedarse ahí, la naturaleza del ser humano es la salud, no es la enfermedad, es la salud. Cuando enfermamos es porque hay algo que no está yendo bien, es porque hay algo que no estamos entendiendo, es porque hay algo que no está, nosotros estamos entendiendo bien, es que no está en la vibración adecuada, no está en la vibración del amor, está en la vibración del miedo, entonces nuestro cuerpo somatiza y nos dice, oye, que por ahí no, que por ahí no, y como no me entiendes, tengo que ir al cuerpo físico. Nosotros trabajamos así y por eso el significado metafísico de las enfermedades tiene tanta importancia, pero fijaros, yo más allá de eso, pienso que, y con las personas con las que trabajo con cáncer, les invito a dar una cosa que yo hice en uno de los primeros días, que fue ponerme en contacto con el humor, escribirle una carta, y lo he estudiado en los pasados unos días. Y cada vez que he hecho esto, al final es una terapia de desdoblamento energético, es impresionante la respuesta de la carta, que en teoría está hablando el humor, nuestro cuerpo está hablando constantemente, y está pidiendo ser escuchado, y le podemos escuchar, y eso no quiere decir que no decidamos el tratamiento alopático, no quiere decir que no pidamos ayuda, no. Lo que quiere decir es que yo puedo pedir ayuda siendo parte principal del proceso. Bien, vamos, decía antes que... que yo esta charla ya la había compartido en el mes de agosto, en ese momento no me refería a mí misma, pero ahora lo voy a hacer, ya está acá todo. Yo he tenido un tumor maligno a los médicos, que ya veces insistía mucho, pero para mí no era maligno, y yo escribí la base de todo como un plazo. El tumor de... He tenido tumor en el cuadrante inferior, digo lo de los cuadrantes porque desde un punto de vista metafísico no es lo mismo que como se localiza en un cuadrante superior que en un cuadrante inferior, que en una parte interna que en una parte externa, porque donde se localizan desde un punto de vista energético tienen un porqué, tienen un significado, y es la somatización de un proceso mío interno, un proceso mío personal. Si vosotros leéis cualquier tipo de libro sobre metafísica, siempre vas a encontrar que el cáncer de mama, dependiendo de si eres zurdo o diesto, yo soy zurda y en realidad debería cambiar por los hemisferios, pero está vinculado con un conflicto de sobreprotección, de tendencia a la sobreprotección al otro, y a no saber recibir lo que yo recibí, y doy, y doy, y doy, a amamantar algo de lo en exceso. Eso es desde el punto de vista teórico. Yo particularmente descubrí que efectivamente era así, porque inicié, cuando me lo delimé, ya hemos citado por favor, e inicié un proceso de descubrimiento de, vamos a ver, si mi cuerpo aún está, de repente mi cuerpo ha enfermado, qué es lo que está pasando, qué es lo que me está queriendo decir. Lo primero que yo hice, bueno, aparte de abrir a todos mis terapeutas, y meditar mucho, meditar mucho, mucho, y estar muy en contacto conmigo misma, una de las cosas que yo hice, fue hace un mes desde quitesiología, en el que mi energía no lo reconocía, era un tipo de maligno, mi energía decía que no era necesaria evitar el pecho, mi energía decía que no era necesaria, y fue un tratamiento de quimioterapia, únicamente era necesario operar. Inició un proceso de ayuno de 40 días, estuve 40 días ayunando, que me quedé estupenda, los tres primeros días son dificilísimos, aparte del tercer día, su cuerpo no necesita alimento, y te sientes como nueva. Yo era un poquito, os podéis imaginar, iba al hospital del día, con el agua y las uvas, ahí te hinchan a alimentos ácidos, una cosa maravillosa para el cáncer, y yo luego me parecía que era comer uvas negras, me comí creo que fueron 65 kilos de uvas, durante 40 días, porque la uva negra tiene un componente, que es uca de puerto, como se llama, pero que ayuda a la condición del cáncer, a que no tenga espacio para poder crecer, que tienda encapsularse, necrosarse o incluso desaparecer. De hecho, hay libros sobre, hay libros que hay hospitales dedicados a la cura de uva negra, sobre todo antes de iniciar los tratamientos. Yo esto lo hice, primero, porque yo no creo más en un tratamiento alopático, que en un tratamiento mal llamado alternativo, no creo más en algo que está demostrado científicamente, que en algo que no. O sea, a mí es que algo se ha demostrado científicamente, bueno, bien, yo he pasado por experiencias, no dejas para científicamente, y las he vivido plenamente, entonces, no creo más en la quimioterapia, que en un ayuno de 40 días, y me creo lo mismo, la señora que se le ha reducido el tumor con un ayuno de 40 días, que con una que se le ha reducido con una quimioterapia. El motivo por el que yo decidí, con muchas dudas, asumir el proceso de quimioterapia, fue porque mi objetivo principal era que no me quitaran el pecho. No por un tema estético, evidentemente, tampoco por un tema de apego, sino por un tema energético. porque si lo que decía era fenomenal, déjenmelo ya, no iba a poder tener otra oportunidad de ver qué es lo que estaba pasando. Había una especie de renuncia, y mi interés era tener el suficiente tiempo como para poder trabajar conmigo mismo. Por eso, decidí hacer el proceso de quimioterapia. y no me arrepiento, dudo mucho que lo volviera a hacer, mucho, mucho, pero asumo que lo hice por eso. Lo hice porque mi prioridad era poder entender este proceso por el que estaba pasando, poder darme un tiempo suficiente como para descubrir lo que voy a hacer gracias a Dios. y en ese sentido doy gracias al tratamiento de quimioterapia. Yo no sé si lo que provocó que este necrosal el tumor fue la quimioterapia. Hay más estudios que dicen que en tumores no agresivos la quimioterapia no funciona. No lo sé y francamente no me importa. Asumo que hice lo que hice por un alzón y al asumirlo me nivelo de la duda de lo hice y fin. Durante todo ese tiempo mi mayor preocupación sin ser preocupación era estar muy atentadas las emociones para que mi vibración no bajara porque la respuesta es una cosa que en los hospitales pese a que en realidad es un sitio de cura la energía es bajísima porque hay muchísimo miedo. La respuesta es un sitio donde hay millones y millones y millones y millones de pensamientos de miedo y esa vibración que baja que unida al miedo que genera esta enfermedad y a la acidez de la quimioterapia si nosotros o si las personas que pasamos por esto no conseguimos tener una neurociencia elevada nos afecta muchísimo más. Ya no solo es gestionar la enfermedad sino gestionar toda esa energía que está ahí más evidentemente los médicos la familia los amigos los miedos externos evidentemente para mí cuando me dijeron y me dijeron este diagnóstico gestionar y sostener el miedo de los demás el sostener el no voy a hacer ningún tratamiento químico por ejemplo con respecto a mis padres cuando además se acaba de diagnosticar es muy complicado es muy complicado yo creo que las personas que no porque haya reducido un tratamiento químico las personas que en momentos difíciles de su vida pese a lo externo toman decisiones drásticas las que sean son personas con una violencia muy alta y muy muy valientes yo estuve pensándolo mucho y mi decisión fue esa primero porque me daba tiempo y segundo porque no me sentía capaz para ponerme a sostener el miedo de los demás que evidentemente es muy comprensible sobre todo bueno en mi caso que soy hija única y que me lo diagnosticaron con 39 años además de esta gestión emocional durante todo todo el proceso yo creo que lo que más significativo fue o ha sido es que mi forma de ver la vida durante el proceso cambió nunca lo he considerado una persona siempre he trabajado mucho conmigo y se les ha muy involucrado en los procesos pero durante la enfermedad realmente me di cuenta de que mi migración todavía no era la que yo quería que fuera porque todavía había deseo había mucho deseo mucho apego muchas necesidades y que va a ser mañana y que va a ser mañana y para mí al final es una toma de tierra vital a mí mañana me importa cero cero no deseo absolutamente nada no pido absolutamente nada todo lo que va llegando lo veo como un regalo impresionante estoy muchísimo más agradecida por todo pero además me ha servido para darme cuenta realmente de que mi cuerpo responde a mi médico a la semana del diagnóstico antes de que me dijera a los médicos eso que pretendían hacer conceder y en esa consideración me fui al momento en el que se había generado ese conflicto de sobrepretección ese conflicto de buscar al otro y de tratar al otro casi como un hijo especialmente a la pareja trataría como un hijo y a partir de ahí y en el momento en el que me posicione con respecto a la pareja en el lugar donde tenía que se llamar fue cuando la cosa empezó a cambiar de hecho iban tocando el tumor y el tumor era más pequeño a la semana también en acupuntura me pusieron las agujas en el punto de la oreja donde estaba el tumor y a la vez iba tocando el tumor y al mover las agujas el tumor se reducía se hacía cada vez más pequeño y yo con esto no estoy queriendo decir que ahora si tengo cáncer me voy a poner a costelar voy a ir no yo estoy contando esto porque a mí esto es lo que me sirvió y fueron herramientas que para lo que me sirvieron es para darme cuenta de que esto no me había caído del cielo de que no me había caído del cielo de que esto era consecuencia de un montón de años estando en una vibración que no podía estar de una vibración de una vibración de sobreprotección de renuncia a mí misma de miedo a ser quien soy de miedo a mostrarme ante el otro como soy y de miedo a recibir también y por eso ha sido tan transformado y por eso no sé si mañana generaré el tumor no tengo ni idea pero si lo hago será otro conflicto será otro conflicto porque a lo mejor no he podido o no he hecho o no he tenido la suficiente conciencia para hacer el trabajo previo pero este interiormente yo lo siento resuelto siempre que ya está porque he entendido porque he entendido y porque he podido descubrir mucho y hay veces que es posible que el origen que ese conflicto esté tan enquistado tan tan enquistado que no lo podamos ver no importa lo que importa es que seamos lo más consiguientes posibles durante durante la enfermedad que gestionemos nuestras emociones que entramos en la frecuencia del agradecimiento que dejemos de preguntarnos por qué y empecemos a preguntarnos para qué que soltemos ya el por qué y por qué y por qué a mí y empecemos con él y para qué y para qué me está sirviendo a mí esto porque a lo mejor no podemos llegar al origen pero sí podemos permitir que nuestra enfermedad nos diga para eso y si logramos eso el tiempo que vivamos ya hemos hecho un proceso que acabaremos importante a nivel energético desde luego yo te entiendo lo general pero cuando hablas de vibración me cuesta un poco ese concepto entenderlo a los hospitales se trabaja también con el reiki para mejorar la vibración a las energías limpiar como quieras pero la vibración me cuesta entenderlo esto es vibración mi cuerpo es vibración lo que pasa es que es una vibración muy densa y es tan densa que tú consigues verla con los ojos físicos pero después hay vibraciones que son mucho más leves que no se ven con el cuerpo físico que se sienten tú cuando entras en un bar o me da igual en esta zona y te quedas aquí y observas seguro que hay gente a la que de forma distintiva te acercarías y hay otra eso es por su vibración y la tuya tú me estás viendo a mí y yo te estoy hablando y a través de tus sentidos tú me estás escuchando pero yo te puedo estar aquí diciendo yo que sé que el miedo no existe y sin embargo mi vibración está te diciendo que estoy muerta de miedo ¿por qué? es como que tú eres coherente con tu cuerpo yo soy yo soy energía ¿vale? y mi energía es una unidad que tiene distintos cuerpos y uno de esos cuerpos es el cuerpo físico es una vibración una energía más densa ¿vale? pero yo tú estás viendo mi cuerpo físico pero también puedes percibir el resto del cuerpo y entramos en contacto a través de nuestro campo aurico todos estamos conectados y todos somos vibración y la vibración es la consecuencia de la mente por eso me he referido a la ley del mentalismo todos nuestros pensamientos emiten vibración cuando yo doy talleres por ejemplo sobre el miedo y pido a la gente que empiece a pensar en miedo hay gente que se niega y dice no, no, no hay gente que cuando lo hace no puede estar en la sala se tiene que ir porque empieza a percibir la vibración tan baja que está en el miedo cuando nosotros pensamos en miedo generamos realidades de miedo ¿vale? y efectivamente en los hospitales y especialmente en el hospital de pía no en todos pero en algunos ahora se está buscando la raíz y con muchas normas y muchas limitaciones muchas limitaciones que parece bastante increíble y de hecho hay mucha gente que la rechaza yo estaba todo el rato pidiendo que me vieran estaba rodeada pero hay mucha gente que no quiere porque lo desconocido lo que no sea físico no les gusta pero pese a que eso ya está entrando date cuenta sobre todo en hospitales muy masificados que muy poca gente cuando le hacen un diagnóstico dice bueno vamos a ver qué pasa muy poca y por ejemplo no sé espero que le he sido pocos los que hayáis estado pero hay mucho miedo hay mucho miedo porque si yo en vez de ponerlos la palabra cáncer os hubiese puesto la palabra quimioterapia seguro que prácticamente nadie hubiese sido capaz de decir algo positivo porque la quimioterapia todos automáticamente le identificamos con ese miedo entonces ese miedo aunque yo entro al hospital del día diciendo uuuh que bien vamos a ver la siguiente pero si yo estoy vibrando en eso al final se palpa se siente y la vibración del lugar en el que estamos afecta nuestra vibración siempre afecta nuestra vibración por eso en un proceso como este en una enfermedad como esta el soltar y dejar de luchar contra la muerte el aceptar para tener el suficiente espacio para poder sostener el proceso y además aprender de él es fundamental porque tiene tanta carga de miedo tanta tanta carga de miedo que como te dejes llevar a por eso y como y como entres ahí salir es muy complicado muy muy complicado porque además te arrastra te arrastra y el ego es muy traicionero y si yo tengo la si yo estoy fuerte y estoy en la situación de asumir la responsabilidad de que esto es mío de que esto incluye un aprendizaje de que y de la entrega sobre todo de la entrega de la entrega de soltar de no pegarse a nada y de y de dejar que las cosas sean como tienen que ser es básico no me he referido antes a la entrega quería hacerlo ahora porque una de las charlas que tuve con una de mis terapeutas que para mi ha sido importantísimo lo que me dijo fue tenemos que encontrar un mantra una afirmación que te sirva para elevar la vibración constantemente para que cada vez tengas una frecuencia de miedo por lo que sea porque yo cada vez que iba todas las semanas cada vez iba a visitar al oncólogo o sea la vibración se me iba a tomar rosaco y la afirmación con la que yo conecté fue es lo que tú quieras y me encanta es lo que tú quieras y me encanta vas a lo que tú quieras y lo que tú quieras está bien y cada vez que repetía eso vamos mi vibración estaba porque porque en la enfermedad hay o en esta que yo estoy metado hay un componente importantísimo que es el de la fe que es el de soltar yo voy a hacer lo que puedo hacer yo sé lo que sé y yo voy a poner todo lo que yo puedo poner pero a partir de ahí soltarlo para arriba es no solo liberarte sino desde mi punto de vista abrirse a los milagros yo durante todo el proceso tengo una amiga terapeuta que pasó con un proceso similar y dice que ella se sintió en gracia y yo durante los meses de primioterapia sobre todo los primeros sentía algo muy similar porque cuando nos permitimos desde la aceptación soltar y conectarnos con la fe y ojo todos tenemos fe en lo que sea no me estoy refiriendo a la fe de Dios me estoy refiriendo a la fe porque la fe es una característica del alma y sale de aquí otra cosa es que nos la permitamos que nos permitamos creer lo que no se ve pero todos tenemos fe cuando nosotros desde la aceptación soltamos estamos permitiendo que el universo empiece a canalizar y yo durante esos meses lo veía todo casi como milagroso porque hasta mis amigos que los tengo de toda la vida empecé a verlos de otra manera empecé a ver mi trabajo de otra manera empecé a ver mi vida de otra manera y para mí en mi lado no fue poder verlo desde nada deteniendo y poder ver que realmente todo era una oportunidad por eso en cualquiera de los procesos por los que estéis pasando ya sea enfermedad ya lo que sea lo mismo hacer vuestro trabajo y soltar 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 para que el universo vaya colocando todo ese sitio para que vaya indicando el camino yo yo recibí mucho apoyo sobre todo de un grupo de por ahí maestros alumnos que están todo el rato creando y constantemente atentos a ese proceso por lo tanto yo estuve muy sostenida y pude hacerlo y estoy infinitamente agradecida pero creo que si no me hubiese permitido el aceptar y el entregar y el dejar que la vida se cumpliera como se tenía que cumplir hubiese sido mucho más difícil mi afirmación de esto que tú quieras me encanta creo que ha sido importantísima durante estos seis meses después de la tibioterapia el tumor se me grosó eso quiere decir que murió estaba muerto y ya se operaron y después hice la radioterapia después en teoría querían seguir con el tratamiento yo he decidido así de intención cómo hacerlo porque para mí esto era el final de los procesos ya resuelto y asumo cualquier consecuencia de eso asumo todas las consecuencias porque asumo cómo quiero vivir y y asumo también que no sé cómo voy a morir pero sí cómo quiero estar en el presente básicamente este ha sido mi proceso y yo sería que resumirlo en algo y que deciros algo que no sé si os ayudará es que asumáis vuestra responsabilidad es que os asumáis que os permitáis ser quien sois que soltéis al otro que soltéis lo que los demás dicen lo que estéis en contacto con vosotros que la verdad está dentro de vosotros que sois vosotros los que sabéis y que cuanto más os asumáis más ayuda es que os vais a recibir y las cosas mejor van a funcionar porque entonces no hay trampa ni cartón estáis siendo quien sois y si yo soy quien soy yo no necesito nada de otro yo no exijo yo no demando yo no soy carente yo soy quien soy y voy por la vida mostrando quien soy y asumiendo lo que hay en mi cuerpo lo que hay en mi cuerpo energético lo que dice mi cuerpo físico asumo y si asumo me empodero y si me empodero puedo transformarlo y creo que esto es lo más importante el asumirnos y el responsabilizarnos el permitirnos ser quien somos las personas que no son quienes son no pueden ser felices no pueden tener vidas complejas y no he tenido muchas enfermedades gracias a Dios y espero no tener más pero cada vez más creo que la enfermedad física contiene un elemento muy importante de no haber permitido ser quien soy porque creo que cuando estamos en contacto con nuestra verdadera naturaleza y no nos mentimos no nos engañamos que somos fieles a nosotros mismos no hay conflicto y si no hay conflicto es más fácil que no haya enfermedad es más fácil no soy Dios y evidentemente hay muchísimos factores con respecto a la alimentación ahora y con respecto al cáncer estamos todo el rato y con una no está en el huevo y la alimentación del huevo mira yo antes de tener el cáncer yo tenía siempre una alimentación buenísima prácticamente una dieta alcalina bien tengo cáncer claro que hay factores externos que ayudan y claro que una buena alimentación en la vida saludable ayuda pero desde mi punto de vista y esto solo desde mi punto de vista la clave está dentro no está afuera la clave está dentro y yo puedo hacer macrobiótica pero si dentro no estoy si estoy muerta interiormente si no estoy conectada conmigo si no entro con mis miedos si no me reconozco si no me permito si no asomo si no estoy presente si no agradezco si no estoy soltando ya la queja constante la alimentación constante pues entonces me hará lo mismo y puedo comprender que si interiormente si mi cuerpo espiritual y mi cuerpo energético están donde tienen que estar pues es bastante más probable que mi vida mundial no sé si alguien tiene preguntas yo he terminado предложido yo he termini y yo te opened porque esto no lo se va a retirar pero no estoy es alto etc me parece ver que yo iba a retirar pero hasta que ya que ya laoxa meечería Gracias por ver el video.